16 años, 16 años de vida artística, directamente desde el sur del Perú, Juliaca, aquí está, en vivo. Vamos a bailar con los puntos del amor, vamos a bailar con los puntos del amor. Vamos a bailar arriba, arriba, ya lo tienen. Vamos a bailar con los puntos del amor, vamos a bailar con los puntos del amor. Y vamos a cantar fuerte, dice Tus mentiras vas a tocar, vas a parar De repente vas, vas a llorar, vas a llorar ¿Qué has hecho en nuestro amor? Si no es niña, pagarás lo que se hace en la vida Si no es niña, pagarás lo que se hace en la vida ¿Qué has hecho en deinen hijos? No es niña, pagarás lo que se hace en la vida Si no es niña, pagarás lo que se hace en la vida Los alegres, arriba, arriba Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Buenas noches, ya la pide Los, los, los Y la mano para arriba, arriba La mano para arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Los, los, los Y la mano para arriba, 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 arriba Para producciones, sumas look Con mucho cariño, los puntos del amor Y ahora, vamos a levantar fuerte, dice Con tus mentiras Vas a patar, vas a acabar Repetida Vas a llorar, vas a llorar Lo que has hecho no es dolor Si en un niño pagarás Lo que se hace en mi vida Si en un ritmo se para Porque decías que Ya me ibas a hacer Porque me ibas a ir yo Si en un niño te voy a lanzar Con tu llanto pagarás Lo que se hace en mi vida Solo me voy Sí ¿Dónde está la cerveza du kilka? Sí ¿Dónde está la cervecita? Say,haila, burn ud Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno. ¿Dónde está la marcha con más cerveza? ¿Dónde está la marcha con más cerveza? ¡Alto! ¡Síguete, síguete! ¡Y la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Una cervecita, una vuelticita! ¡Una cervecita, la vueltita, la vueltita, la vueltita!